No mueve No entiende por qué te vuelves inmortal Desordenar mi capacidad segura Lo sabía más, lo sabía más Quiero descifrar Si es la mitad o es el final Disturbia un parcial Así como vuelves te vas Lo sabía más, lo sabía más Sales de la casa Dices que tu paciencia se acaba Que nos robó la calma Nos robó la calma Vuelves a la cama Dices que tu molestia se va Mañana la ilusión nos gana La ilusión te llama Inmortal 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 Sales de la casa Dices que tu paciencia se va Dices que tu paciencia se acaba Inmortal 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 Inmortal